Saramay vs Elegante fue el título polémica del día de ayer, pero que pasó después de que explotara todo, eso es lo que vengo a contar el día de hoy. Pero antes quiero hablarles brevemente de 55 Problem, un músico de la rama urbana que viene rompiendo de hace rato. Su último lanzamiento lleva por nombre Lemientes, el tema se basa en la infidelidad y el maltrato, y todo eso se ve representado con la letra y el video. Me gustaría que pasaran a escuchar el tema, aquí en descripción dejaré link para que vayan y dejen un comentario diciendo que van de parte mía. Si lo hacen, aparecerán en mi próximo video, así como algunas personas ahora mismo están apareciendo en pantalla. Volviendo al tema principal del video, recapitulemos que fue lo que sucedió el día de ayer. Saramay y Elegante venían de ser comparados y se rumoraba la existencia de algún problema entre ellos, pero no había nada que confirmara este rumor hasta el día de ayer que Saramay, mientras realizaba una transmisión por la red social de Instagram, recibió insultos por parte de Elegante, insultos que hicieron enojar a Sara, quien terminó por cantarle un tiro. Luego de esto, Maxi el brother salió en defensa para responder a lo que se venía diciendo de su nombre y el de Elegante, Saramay por su parte lanzó una historia para aclarar qué fue lo que sucedió para que este explotara de la manera en que lo hizo. Los mismos fanáticos fueron los que generaron la controversia desde un principio. Yo estaba tranquilo haciendo un live hasta que entraron a insultarme y ahora soy el malo de la película solo por defenderme. No puedo mostrar las cosas que me compré laburando haciendo música porque soy agrandado. No tengo derecho a festejar un solo out en Europa porque soy un fantasma. A mí en el 2014 me cancelaban los parties porque no iba gente al recital y me volvía en colectivo grabando de Ciudad Oculta. Tengo que laburar 24 horas al día de algo que no me gusta para ser humilde. La luché 9 años para llegar y me tengo que bancar guachines malaprendidos faltando al respeto. Ustedes no tienen idea de lo que pasamos para llegar hasta acá. Ni siquiera tengo derecho a publicar una foto con mi familia porque está lleno de giles envidiosos sin código. Ustedes no bancan una noche en mis zapatos. Los quiero mucho a mis fanáticos. Soy lo que soy por ustedes. De esta manera es que Saramay se desahogaba y aclaraba la polémica respondiendo a lo sucedido. Pero no es la primera vez en la semana que Sara está en boca de la gente. También lo estuvo hace apenas unos días cuando durante una transmisión se limpió la nariz con billetes. Lo cual generó críticas por parte de la gente. Saramay aclaró después que eso lo hizo debido al enojo que surgió porque habían criticado a su invitado de dicha transmisión. Saramay además por la madrugada del día de hoy realizó otra transmisión para comunicar un par de cosas. Lo primero y más importante que mencionó fue lo referente a su gira en Europa diciendo que la semana que viene ya se encontrarán en el lugar. Vengo a comentarles lo siguiente, la semana que viene inicia el recorrido por España, así que si hay alguien en este vivo conectado de España, les avisamos que el lunes ya estamos por allá muchachos. Lo segundo que mencionó fue lo mismo que escribió en su historia de Instagram diciendo que la gente es culpable por generar las controversias. Además de eso aclaró lo que pasó con Elegante diciendo que él se encontraba realizando una transmisión hablando sobre las fechas de España y después entró Elegante a bardearlo. Y otra cosa que les quiero comentar, ustedes mismos, aunque no lo crean, ustedes mismos son los que generan la controversia acá, loco. Yo cada vez que hago un vivo, cada vez que subo una publicación, una foto, sea lo que sea, me comentan la foto, me comentan el vivo con el nombre del artista, plagiándome, pa, 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 pará, amigo, pará, ¿me entendés? El mismo quilombo, el mismo quilombo, el quilombo lo hicieron ustedes, boludo. Ustedes en el vivo rompen las pelotas, nombran gente. Y si, entonces, si yo estaba haciendo un vivo contándolo del viaje a España, que me estaba yendo de España, no tengo derecho a festejar un soldado, amigo, ¿dónde la viste? Como tiré en la historia. Nosotros por el 2014, nosotros en el 2014 nos íbamos a dar show a flores. En el 2014 íbamos a dar show a flores. Y esos shows nos los cancelaban, los shows, nos los cancelaban porque no iba gente a vernos. Porque iban tres, cuatro personas. Y a nosotros nos decían en el 2014, andá y volvete a tu casa. Yo me volví a mi casa en colectivo, monstruo. Poneme fantasma, bardeame, grabame, escribí lo que quieras. Pero yo en el 2014 me volví a en colectivo a mi casa llorando porque nadie me iba a ver. Hoy con 27 años no tengo derecho a festejar un triunfo, porque para mí es un triunfo irme de gira a Europa. Sabiendo que nunca tuve, no conozco otro país que no sea Argentina, no conozco ni los países limítrofes, no conozco nada. Y hoy se me da la oportunidad de salir del país laburando como se debe y me tengo que bancarme, ¿entendés? Que ustedes me rompan las pelotas. Cuando me refiero a ustedes, a los haters, no me refiero a la gente en general, porque gracias a Dios son mucho más los que me apoyan que los que tiran. Yo hoy en el vivo que hice solamente me defendí, yo no le estaba tirando a nadie, yo estaba comentando lo de la gira. Ustedes empezaron a robar a cierta persona y esa cierta persona entró, me faltó el respeto y yo lo que hice fue defenderme. Así como les hablo. Yo supuestamente soy un fantasma, ¿por qué? Porque me saco una historia subiendo en el auto, que toda mi vida estuve caminando a pie, nunca tuve la oportunidad de comprarme un auto. Tuve la oportunidad de comprarme un auto hace un año y medio, amigo. Tengo 27. Más de 25 años que estuve caminando yo. Y ahora me dicen agrandado porque tengo la chance de tener dos autos. Si me compro tres me van a matar, entonces, boludo. ¿Cómo son las cosas, amigo? No tiene ni idea de lo que yo me esforcé para estar donde estoy, todo mi equipo, lo que nos esforzamos todos. Y lo que causan, a mí, a mí, yo ya estoy acostumbrado a que me jodan, a que me quedan, pero tú ves, a mí no me afectan nada. Pero ustedes no tienen ni idea cómo pueden afectar a otras personas. Es corta la bocha. Los de afuera son de palo, los que no tienen nada que ver en el problema son de palo. Porque veo que hay muchos comentando, hablando de Gilá, que quieren fama, quieren ganar fama en el momento este. Y no hay, no hay fama para nadie. Yo sí tuve un problema con el pibe, hablé con el pibe y fue. El resto son de palo. Por último, Saramay habló de cuando se limpió la nariz con los billetes y aclaró por qué lo hizo. El otro día igual, cuando hice el vivo, el día que yo hice eso con los billetes, quizás sí con el billete, que obviamente el billete sirve, lo hice eso y lo volví a usar. Para que sepan, porque todos dicen que yo desperdicio, plata, que esto, que aquello, ustedes no tienen ni idea. Yo estaba transmitiendo ese día en vivo, hablando con esta persona de España, comentándole lo del show. Me estaba haciendo una entrevista y ustedes faltando respeto en el vivo, boludo. Y yo agarré y hice eso con el billete. Así que nada, esto es todo lo que tengo por el día de hoy. Mañana también habrá video nuevo para que se suscriban y activen las notificaciones y no se pierdan nada. Nos vemos a la próxima. Baby, dime por qué tú le mientes a él, si yo estoy pa' ti y te estás pa' mí. Baby, dime por qué tú le mientes a él, si yo estoy pa' ti y te estás pa' mí. Baby, dime por qué tú le mientes a él, si yo estoy pa' ti y te estás pa' mí. ¡Gracias!